Galletas pipacoa de bambú, 0% de azúcar añadido, tiene un alto porcentaje de fibra, un 22%, y ayudan a regular el tránsito intestinal. Son fáciles de llevar en un estuche, vienen en paquetes individuales de 4, lo que permite llevarlas al trabajo en un bolso y consumirlas recién abiertas en cualquier momento.